Bienvenidos a The Toffee Blues, mi nombre es Alejandro Bedoya Banin, vamos a hablar un poco sobre el partido contra el Manchester United que se jugó hoy a las siete y media de la mañana hora colombiana. El análisis táctico en profundidad sobre el partido de hoy y sobre los problemas que ha tenido el Everton en los últimos partidos que ha perdido lo pueden encontrar en mi blog que el link van a encontrar en la descripción. El partido de hoy fue bastante difícil para el Everton y los problemas tanto atrás como en generación de fútbol se fueron evidentes nuevamente. Por su parte James tuvo un partido bastante regular donde quizá los problemas físicos que ha venido teniendo tanto la inflamación testicular como el problema muscular que había referido Ancelotti seguramente le dificultaron entrenar en las últimas semanas y eso seguramente también se ha visto digamos que le ha impactado su posible rendimiento en el campo. Hoy no encontró su fútbol, estuvo bastante impreciso y la verdad es que el partido fue regular incluso en un momento Ancelotti lo ubicó de volante interno por izquierda para que se encontrara más con el balón para que recibiera más el balón pero la verdad es que no pudo generar mucho fútbol. Ese cambio de James a esa posición se dio cuando ingresó Iwobi que ocupó la banda derecha jugó extremo derecho donde pues tuvo un impacto decente en el partido y Bernal se mantuvo de extremo izquierdo como arrancó en el anse titular. Jerry por su parte no jugó el partido de hoy. Volvió Holgate y Jerry fue al banco. Digamos que el colombiano ha tenido partidos de rendimiento también bastante regular y ha cometido varios errores incluido en el derbi para el gol de Mohamed Salah y en el partido anterior del Newcastle en la jugada de Fraser donde pierde la marca. También como les mencioné vuelve Holgate que no había podido jugar un partido en toda la temporada, un partido oficial en toda la temporada. Se lesionó durante pretemporada y por esto digamos que estaba falto de ritmo y quizá la decisión de Encelotti de ponerlo en un partido importante y difícil como este de pronto no fue la mejor. Quizás no quiso jugar con Godfrey también porque había tenido un partido difícil la última vez que jugó pero Holgate se notó que estaba fuera de ritmo cometiendo algunos errores. Digamos que no tuvo tampoco la mejor de las de las tardes junto a Michael Keane. La defensa la completaron Coleman que pues evidenció nuevamente su liderazgo pero que en realidad no tampoco pudo tener mayor trascendencia en el partido y el lateral izquierdo fue Diñe. Pickford fue el arquero. El equipo lo completaron Alan en la misma posición donde he jugado siempre. De volante de cabeza de área, volante defensivo. Ducure por derecha y Sigurdsson por izquierda. Más o menos el medio que hemos visto en varios partidos. A excepción de André Gómez. Seguramente porque Sigurdsson defiende un poco más. No mucho pero un poco más. James por derecha como extremo. Albert Luis nuevamente delantero centro. Y Bernardo por izquierda que para mí fue de los mejores del partido. Junto con Alan que mejoró un poco en el segundo tiempo pero creemos que Bernardo marcó gol y fue de los más incisivos durante el partido. Mencionando también a Alan, tuvo unas jugadas importantes en el segundo tiempo. En el primer tiempo no pasó un buen momento. Lo encontraron normalmente mal ubicado y Rashford mata a muchos jugadores y lograron jugar entre líneas. Mientras que en el segundo tiempo se notó un poco el liderazgo. Sacó el equipo un poco más, se vio más involucrado y digamos que esto fue importante un poco para intentar que el equipo lograra remontar el marcador. Aspecto que no logró. El partido claramente resultó 1-3 a favor del Manchester United. Asimismo también quería mencionar que Bruno Fernández que marcó dos goles para el Manchester y asistió el último para Cavani. La verdad estaba jugando gratis. Digamos que debió haber sido expulsado por una segunda amarilla en dos oportunidades. y en una estuvo cerca de cometer penal, agarrando, no recuerdo en ese momento qué jugador, pero lo estaba haciendo en el área, que fue de Ucure, si mal no recuerdo. Entonces, digamos que a pesar de que fue el mejor jugador del partido, también no debió haber terminado el partido. Les recuerdo entonces que puedan ver el análisis táctico en profundidad de los problemas tanto atrás como en ataque que ha tenido el Everton en los últimos partidos, incluidos el día de hoy. Y cómo puede mejorar un poco estas situaciones en mi blog, que el link va a estar en la descripción. Y espero verlos nuevamente en un video de estos y también en mi blog y que puedan hacer comentarios tanto en este video como en mi blog para que podamos así todos seguir aprendiendo de fútbol y seguir creciendo en este deporte que tanto amamos y que tanto nos gusta. Gracias.